En solo 4 días, el Municipal Pérez Celedón logró 2 victorias históricas. El miércoles pasado 2x1 contra Alajuelense y este fin de semana de visita 1x2 contra Zaprisa. Dos triunfos que meten en la pelea por la clasificación a las del Valle del General. Los 6 puntos contra Rojinegras y Moradas también se refleja en la tabla acumulada, en la que las del sur del país se alejaron 7 unidades de la última casilla. Yo siento que los resultados lo han demostrado, pero creo que todavía hay cositas por mejorar, todavía hay cositas por trabajar, hay cositas que hacer, pero sí, muy contento, la verdad, muy contento, el rendimiento, la acción de ellas, la unión de grupo, todo en sí, el trabajo del cuerpo técnico muy completo y la verdad que muy contento por todo. Las generaleñas pasan por uno de sus mejores momentos desde su llegada a la Primera División.